La necesidad de subsanar el periodo de tiempo en el cual la feria municipal de Ancudo queda sin cobertura de seguridad presencial, manifestó el concejal Carlos Gómez, luego que se establecieron los pasados días la participación de un menor de edad como autor del delito de incindio que destruyó a comienzos de julio pasado poco más de la mitad del recinto de propiedad municipal. A juicio del concejal Gómez, se debe corregir el lapsus que en la práctica facilitó que este menor ingresara al recinto y perpetrara el hecho que ha sorprendido a la opinión pública local. Yo he pedido a través del consejo municipal a la señora alcaldesa que se puedan tomar las medidas en forma inmediata y subsanar este lapsus de tiempo en que no tenemos cierto resguardo en la feria municipal para que hechos como estos no se vuelvan a acometer, no vuelvan a suceder. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia a través de guardia y de estas cámaras que llevan una cantidad de recursos importante del presupuesto municipal y no es bueno de que no tengamos cierto la seguridad y la presencia durante las 24 horas del día para resguardar todo este gran valor que ha invertido el municipio y otras entidades de gobierno al entregar los recursos para la reposición completa de esta infraestructura que hace años atrás también fue sinestrada y prácticamente en un 100%. Independiente del sumario instruido para determinar presuntas responsabilidades por la falta de cobertura presencial de guardias en la feria, el concejal Gómez indicó también que los seguros del inmueble deben contemplar por la vía de una fórmula a explorar cobertura más allá del suelo recinto. Toda vez que producto del siniestro hubo quienes perdieron no sólo una fuente de trabajo sino también una significativa inversión. Creo que también hay que buscar una solución para que los seguros puedan ser un poco más extensos y no solamente involucren la infraestructura sino parte del equipamiento de quienes hoy día hacen uso de esta feria. Ahora hay que buscar la fórmula, cierto, del método para tener la seguridad ante todo tanto del edificio como también de la gente que allí tiene gran parte de su inversión que seguramente lo han hecho con mucho sacrificio y esfuerzo. Si bien la participación de un menor de edad como responsable del incendio que afectó a la feria en las pasadas semanas el consejo municipal aún no cuenta con la información detallada del caso la cual se espera se oficialice en la próxima sesión prevista para el martes 1 de septiembre.